Hola, muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Vayan apagando todo lo que tengan ahí prendido. ¿Me escuchan bien? Confírmenme. Están prendidas unas cámaras ahí. Si hay alguien que esté conectado, que sea administrador, que me dé una mano y los vayan muteando, así no puedo concentrarme solo en la presentación. Hay 23 personas conectadas. Leticia, a ver, vamos a nombrarlas. Juada Fernández, Solerouko, a Solestasi, que si podés ayudarme muteando, te agradezco. Tami Goitea, hola Cami, Emma, Dani García, hola Dani, Florencia Indufria, hola Flor, bien por tu calificación nuevamente. Itati, Laura, Ley, Leonardo Gineto, hola Ley, a tanto tiempo. Leticia, Lissi, Maru, Miguel Ángel Corvo, hola Miguel, ¿cómo estás? Mónica, Pago Milanesi, Paula Mena, Rama, hey, Rama, tanto tiempo, qué bueno que estés ahí. Santiago, debe ser su marraga de Necochea, Sergio Iguada, Sergio Pisco Iguada, un beso grande. Vayan apagando las camaritas. Silvina, Sonia, Valenoya, hola Vale. Bueno, vamos a arrancar y se van conectando, hay entre 20, debe haber 23 personas conectadas, debe haber 30 personas mirando y es un lindo número para un 2 de julio iniciando el semestre, segundo semestre, calificaciones, cerrando algunos todavía, así que vamos a ver comienzo a soñar. Un instante, por favor, así, me arruino con esto. Están viendo la página, la pantalla. Solamente confirmenme si están viendo todo. Si no, Sole, por el chat me decís, sí, bien, Diego, listo. Ahí arrancamos. Se ve perfecto. Bien, Sole, gracias. Bueno, vamos a arrancar. Listo, les pido que se concentren y vamos a soñar por un ratito. No sé si recuerdan, este es un entrenamiento que le doy siempre, porque es de las cosas que más me gustan a mí, que tiene que ver con el soñar. La última vez que lo di, lo vi en Buenos Aires, a dos meses. Vamos a retomar, por favor, muchachos, mutense todos. Y vamos a trabajar lo que es soñar. La palabra en inglés, dream, es soñar. Vieron cuando le dicen, tenés que hacer tu dream board. Bueno, board es como si fuera el pizarrón, ¿no? Una pizarra, una tabla. Y dream es soñar. ¿Cuánto cuesta soñar, no? ¿Cuánto cuesta creer que se puede? ¿Cuánto cuesta volver a construir los sueños? Y dentro de las definiciones mías de este negocio, yo lo que sostengo es que somos reconstructores de sueños. Ayudamos a soñar a aquellas personas que dejaron de hacerlo. Les reconstruimos los sueños. Es volver a empezar. Pero hay personas que no sueñan. O dicen que no sueñan. Hay personas que se acuestan a dormir y no se acuerdan del otro día que les pasó. Hay personas que se acuestan a dormir y visualizan su sueño y al otro día les pasan cosas similares. O anticipan. Y hay personas que sueñan despiertos y hay personas que sueñan dormidos. Nuestra nueva visualización tiene algo claro y el enfoque, te diría, casi automático desde que empezamos el mes. Y empezás el mes queriendo cerrarlo. Pero cuando cerrás el mes, cuando estás cerrándolo, ¿estás queriendo empezar el otro mes de la misma forma o lo querés empezar de una manera distinta? Porque hay muchos de ustedes que ahora no están conectados porque están cerrando el mes. Y está bien que lo estén haciendo porque tuvieron hasta último momento para hacerlo. ¿Era necesario llegar al último día para pagar los pedidos que correspondían al mes pasado? Cuando ahora deberían estar sentados y escuchando cómo vamos a hacer para planificar el próximo mes o el próximo semestre de calificación. La segunda mitad del año que nos lleva a determinar cuántos equipos vamos a poner en calificación para el próximo viaje. Ahora, ¿el viaje lo es todo? No, no lo es todo. Es parte de un todo. ¿Ser diamante azul o timelit es todo? No, es parte de un todo. Porque cuando llegues a diamante azul vas a querer ser timelit y cuando llegues a timelit vas a querer ser timelit pero calificar para mónaco. Y cuando llegues a timelit calificando para mónaco vas a crecer platino, una, dos, tres, cuatro estrellas o las que sea. Y cuando logres todo lo máximo que te puede dar la compañía vas a querer ir por el millón de dólares y luego vas a querer ir por los cinco, por los diez, por los quince, por los veinte. Entonces sabemos que ser distribuidor es ser parte de un todo. Pero ese todo generalmente es alcanzado por aquel que empieza a trabajar su situación de éxito desde el inicio y ser distribuidor y haber hecho estos mil puntos es algo importantísimo. Porque si vos no haces esos mil puntos nunca vas a llegar a ser timelit. Entonces, ¿qué más importante? ¿Hacer los mil puntos o llegar a timelit? Importante es todo. ¿Pero qué es lo que antecede al título de timelit? Y antecede haber dado de alta tu acuerdo de distribuidor. Perfecto. ¿Y después qué? Haber generado tu carta de intención. ¿Y después qué? Haber cumplido los tres meses o cuatro de la calificación de ejecutivo. ¿Y después qué? Haberte mantenido. ¿Y después qué? Haber tenido doce ejecutivos en tu línea frontal o, según Velocity, haber llegado a diez mil, veinte mil, treinta mil puntos. Sí. Pero recién con eso podés acceder a tu título de diamante azul. Sí. Y haberte mantenido tres meses en forma sostenida tratando de no caerte. Sí. Pero en ningún momento te dijeron a vos que tu sueño tenía que ver con ser parte de ese todo. Y cuando ustedes se ponen a trabajar lo que es la fórmula del éxito o lo que es el Sistema 7, partís de metas y partís de soñar. Y las metas son un sueño... No me sale la palabra ahora. Uy, no me sale la palabra, pero... Mi meta es un sueño materializado, es decir, llevado a números, llevado a cantidades. Porque recuerden que yo monetizo mis sueños. A mis sueños les doy un monto. Mi sueño de comprarme una lancha es un sueño de, no sé, 300 mil pesos, 400 mil pesos. Mi sueño de comprarme una lancha depende de que yo llegue a generar utilidades por 400 mil pesos. Pero también el sueño de María Elena, que debe ser comprarse la cameta nueva, es un sueño de un millón de pesos. O sea que si yo paso mi sueño en 500 mil pesos y monetizo el sueño de María Elena en un millón de pesos, cuando yo adquiera mi sueño de 500 mil pesos, habiéndolo obtenido por ingreso residual de ejecutivos en profundidad, quiere decir que María Elena va a estar también próxima a conseguir la mitad de su sueño. Pero yo soy solo un eslabón dentro de la cadena de María Elena. María Elena tiene otros tantos más y este imerit va a tener un montón más que los que somos ahora. Entonces, monetizar el sueño y establecer un monto, ese valor a lo que representa para mí algo, es parte del sueño de María Elena. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a trabajar lo que representa para nosotros llevar adelante un trabajo que tiene que ver con un todo, pero parte de un primer día, de un primer mes, de una primera semana, que es este día hábil de julio, 2 de julio de 2018. Donde yo acabo de activar una cuenta regresiva en la que sé que este mes tengo que generar tantos puntos de éxito para que cumplidos los seis meses, mi objetivo que es parte de ese todo, se logre llevar a cabo. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo un crucero. ¿Cómo se llama este crucero? ¿Saben cómo es el crucero que Nuskin nos invita el nombre del crucero? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo se llama? Queen of the Sea, Princess of the Sea. Si alguien lo sabe, lo va a compartir. ¿Lo va a compartir con quién? Bien, primero con uno mismo, con su sueño. Tu sueño surge desde el momento en el que hoy estamos parados en una circunstancia de querer lograr que nuestro viaje se lleve a cabo. ¿Qué vamos a hacer nosotros para subirnos a este crucero? Lo primero que tenemos que tener, y esta es la experiencia de muchos que hoy están conectados, independientemente del título de ejecutivo, independientemente del volumen logrado, independientemente de haber cumplimentado todos los requisitos de la compañía, también tengo que tener un pasaporte. Porque si no tengo un pasaporte, es muy difícil que yo logre viajar. Entonces, ¿de quién es responsabilidad que yo me suba a ese crucero? Y, por supuesto, que yo me suba a ese crucero es responsabilidad en primera instancia mía. Pero también es responsabilidad de los que quieren viajar conmigo. ¿Y cómo sería esto? Por ejemplo, si yo tengo una mujer que quiere viajar conmigo y yo tengo que establecer a dónde voy a dejar a mis hijos. Pero ya estoy soñando, pensando en que mis hijos, esas dos semanas o dos semanas que yo me voy a tomar, los voy a dejar con su abuela. Y estoy haciendo a la abuela partícipe ya de este viaje. Porque la abuela se va a tener que quedar con los chicos. Y los chicos saben que esa semana se van a quedar con la abuela. Pero también saben que vos vas a tomar el crucero quizás en Estados Unidos y vas a estar en Miami y vas a poder comprarle juguetes. O inclusive quizás puedas llevarlo porque durante todo este año puedas ahorrar para poder pagar un pasaje extra y subirlo al camarote que se pone una cucheta arriba de la cama matrimonial que después les voy a contar cómo fue en el caso mío. Y con una pequeña diferencia vos estás cubriendo un costo que es muy chiquitito y solamente pagás el pasaje. Si fuera un hijo solo, si fueran dos, bueno, sortearán. O podrán llevar a los dos. Pero todo tiene que ver con cómo yo visualizo esto. Y estos sueños hacen que tu vida merezca ser vivida. Si vos vivencias el sueño desde el inicio, si vos vivencias el sueño desde este origen, si vos vivencias que querés lograrlo, vas a participar y vas a ser responsable a todos los interesados. Y en tu equipo haces interesados a todas las personas que quieren lograrlo. Yo no me acuerdo el nombre del crucero mío, ahora después me voy a fijar, pero era uno de estos, ¿no? No sé si era Freedom of the Seas. Pero son ciudades flotantes. Te digo que te perdés adentro, no sabes para dónde ir. Y esto que yo les estoy mostrando ahora, es lo que la compañía mostró. Pero yo estoy vivenciando mi sueño. ¿Por qué? Porque mi sueño anterior, en mi primer viaje de éxito, fue un crucero. Y fue un crucero por el Caribe. No sé si es el Caribe Norte, este Caribe Sur, ¿no? El mío fue Caribe Norte, creo que fue Belice, fue Cozumel, fue saliendo de Fort Lauderdale. ¿Qué más hice? Belice, Cozumel y algo más creo que hice. Pero yo ya lo viví esto. Yo ya sé cómo hacer para subirme a ese crucero. Yo ya sé qué tengo que ir sintiendo. Inclusive lo que le pasó a mi exmujer en su momento, que justo se había hundido el crucero del Costa Crucero y su temor era que se hunda este también. Y cuando le dije que el próximo viaje era a Las Bermudas, olvídate. Esto estamos hablando, miren cómo se dan las cosas, ¿no? Y en orden quizás casi cíclico. Mi primer viaje fue el crucero. Mi segundo viaje fue a Las Bermudas. Mi tercer viaje es Sudáfrica. Mi cuarto viaje es Bermudas. Mi quinto viaje es otro crucero. Mirá cómo quedó en Capicuba. Crucero, Bermudas, Sudáfrica. Bermudas, Crucero. A ver, Diego, ¿qué aprendiste de todo esto? Y mirá, el tren pasa una sola vez, dicen. Es un tren largo. Es un tren largo en el que vos te podés subir donde quieras. Y yo ya estuve en esta pileta. Mirá, si no me equivoco, con este fue el mismo crucero que estuve yo. Hay jacuzzis en los costados, hay heladeras donde vos podés agarrar los helados que quieras. Tenés el servicio de All Inclusive casi en todo el momento del crucero. Tenés cines, tenés teatros, hay unos que tienen una pista de patinaje sobre hielo. Tenés lugares para escalar. Tenés canchas de ping-pong. A mí me pasó que con Valden estábamos jugando al ping-pong y se le iban las pelotas al agua. Claro, era chiquitito, tenía tres años o cuatro. Y tiramos como cinco o seis pelotitas al agua. Y yo le decía que lo iban a enganchar y él decía que había un capitán que era el capitán de las pelotas, del crucero. Estaba el capitán y el capitán de las pelotas que era el que lo seguía él cada vez que tiraba una pelotita al agua. Mi primer viaje de éxito lo hice con la mamá de Valentino y con Valen. Y nos quedamos en, bueno, en Estados Unidos un tiempito. Pero esto es lo que tenemos que empezar a evidenciar y saber que esto que estamos hoy nosotros contándoles tiene que ver con lo que vamos a anticipar nosotros como viaje. O sea que yo puedo estar subiéndome ya en ese crucero. Puedo saber que mi crucero por el Caribe Sur va a ser por St. Thomas, por Curacao, por St. Kitts, por San Juan. Y creo que me está faltando un lugar más, si no me equivoco. Estos lugares donde vamos a estar nosotros, donde vamos a visitar, donde vamos a bajar o desembarcar del crucero, donde vamos a compartir una experiencia quizás para muchos inédita, única y repetible. Tiene que ver con visualizarlo desde ese momento. Este soy yo en el 2012. Visualizando que estaba en el crucero, ahí estoy paveando como que estoy pescando. Pero yo estoy en el crucero. Todavía ni se sabía qué tipo de crucero iba a ser. Hoy nos están diciendo cuál es el crucero al que nos vamos a subir. O sea, tenemos un paso más adelante en el que podemos visualizar que será el Freedom of Decis. No sé, creo que es Freedom of Decis. Pero yo estaba loco en el 2012 cuando creía que me iba a subir a ese crucero. Y esto fue en la convención, en una convención, creo que fue creo que fue la convención global 2012, yo no recuerdo. Pero estamos hablando de que hace seis años atrás yo estaba visualizando subirme en el crucero. Y hoy vuelvo a hacer lo mismo. ¿Recuerdan la película? ¿Se acuerdan? Que les digo, el día de la marmota. Donde todo se repite en ese día y vos tenés la posibilidad de volver a aprenderlo. Cada cosa que yo les digo, miren, yo era Esmeralda, acá. Recién recibido como Esmeralda, creo. Estaba chocho, porque me habían reconocido el título, todo. Pero yo todavía no tenía esto como algo que iba a suceder. Todavía no estaba anunciado. porque esto fue en 2012 y yo viajé en enero del 2013. Todavía faltaba un año o seis veces creo que eran de calificación. Y la calificación era la calificación anterior que tenía que ver con la cantidad de ejecutivos que vos tenías que tener. Y cuando yo me subí este crucero era Diamante. O sea que tenía ya los viajes ganados. Pero me tenía que mantener. O sea que por más que yo fuera Diamante y los hubiera ganado, si yo no me mantenía no lo iba a tener. Pero yo quería tenerlo. y iba a hacer todas las cosas necesarias, las pavadas o no pavadas. Hasta inclusive en una competencia que gané el segundo puesto de Latinoamérica por la foto más, después la podemos buscar, la foto más votada que tenía que ver con cómo te visualizabas en el crucero. Y yo hice mi cena de capitán vestido de un uniforme americano con la gorra en una oficina en mi oficina y puse todos los puse como una mesa como que era la cena con el capitán y que mis invitados eran los productos de Nuskin y los tenían en sus platos. A ver, esas pavadas terminan haciendo efectivo el cumplimiento de ese todo porque es una parte. Es visualizarte vos donde estás. Y esto tiene que ver con un montón de leyes que vamos a trabajar no en este entrenamiento pero sí en los próximos como la ley de atracción y una ley que genera a ver, resultados siempre y cuando vos generes una acción a tu acción le corresponde una reacción que es igual y contraria. Pero si la ley de aceptación no la trabajamos y la gratitud no se resuelve es muy difícil que nosotros lleguemos a donde queremos llegar. Entonces, partir de este concepto es el concepto de diseñar y qué mejor que soñar en un concepto y en un mundo maravilloso. La musiquita que escuchaban al principio es la música de las primeras canciones de los dibujitos o películas de Disney que los que tienen arriba de los 35 la recordarán o 30 años la recordarán. Pero este es el fantástico mundo donde todo lo que sueñes lo podés crear. Disney Nuskin 2013 ¿Cómo cumplo mi sueño yo? Mi sueño de conocer Disney World. Lo conozco porque Nuskin me pagó el pasaje para mí y para mi mujer en ese momento la mamá de Valentino Rosana nosotros le pagamos el pasaje a Valentino yo como tenía millas viajé en primera o en la clase más alta del avión pero ¿por qué? porque era un premio que me quería dar estaba viajando por primera vez a Estados Unidos con mi familia todos juntos todos habíamos ido en forma separada pero nunca juntos y yo sabía que iba a visitar Disney World y saqué los pasajes y los hoteles y los hoteles dentro de Disney el hotel el que estaba se llamaba Dolphin and Swans la Dolphines y creo que Swans es Gansos me parece o Cisnes Cisnes y Delfines creo que es y y todo fue bien planificado y medido y dónde iba a estar y dónde iba a parar y el tiempo que iba a estar el tiempo que iba a estar en el crucero dónde me iba a hospedar pero porque yo quería que ese fuera un viaje maravilloso y se lo quería regalar a mi hijo y yo solamente le regalé a mi hijo su pasaje porque todo lo demás me lo pagó Nuskin cuando le pedimos un deseo a una estrella no hay diferencia de quien lo pida cualquier cosa que tu corazón desee se volverá realidad ¿se acuerdan de Pepe Grillo? bueno ¿por qué no creer que es así? ¿por qué no creer que donde estamos parados nosotros es en un momento de soñar grande? ¿cómo se llama este el viejito de los anteojos de la casa? la casa que vuela ¿por qué no pensar que se puede hacer? ¿por qué no creer que sos el elegido? que a vos te toca tener esto todos tenemos sueños y los sueños son quizás funcionales a nuestra edad y al tiempo que estamos viviendo y yo tuve un sueño a los 15 y mi sueño a los 15 era comprarme este auto que de hecho me lo compré un Fiat 133 es el Fiat el auto que le regalaron a los campeones del mundo los jugadores de Argentina ganadores de la Copa del Mundo del 78 a todos les regalaron un autito de estos se llama Fiat 133 que no tiene el motor adelante tiene el motor atrás y tiene un volante de acrílico y ahora les voy a contar por qué sé que tiene un volante de acrílico este soy yo que ya conocen la historia lo que está faltando acá es cuando yo me quedé dormido mi auto se partió por la mitad literalmente todo esto que está acá se fue todo para atrás o sea la parte de adelante todo está por acá y el volante de acrílico yo me lo desayuné porque eran las 7 y media de la mañana y me quedé dormido manejando y me volé los 4 dientes y me quedé sin auto y sin dientes pero recuerden que yo no acepto un no como respuesta yo estaba decidido a sacar esto adelante la historia de las cotorras el cálculo que la conocen y si no la pueden ver en youtube o me las piden y se las paso no las voy a contar ahora de vuelta pero para poder arreglar mi auto yo tuve que reconstruir mi sueño y yo no perdí mi auto yo lo que perdí en ese momento fueron mis dientes mi auto estaba mis dientes no estaban mi papá me dijo los dientes te los arreglo yo el auto te lo arreglas vos y yo tenía dos trabajos uno a la mañana en sacoba y uno a la noche en una hamburguesería y me faltaba un trabajo en el medio a partir de este trabajo yo es que descubro lo que es el marketing multinivel y cuando escuchen el cuento de las plumas de las cotorras que está en youtube también buscan por Diego Catuocno Diego Catuocno se pronuncia Catuocno no se escribe y van a escuchar o van a poner las plumas de cotorra o hay que ir por las cotorras busquen algo así en Diego Catuocno y lo van a encontrar donde está la historia de lo que yo hice para poder arreglar mi auto y vivir después de esa circunstancia tres años más con un negocio que me generaba un ingreso residual todos los veranos ¿por qué? porque había armado mi red de vendedores ambulantes pero con un elemento secreto como para muchos es el agelock en ese momento para mí lo eran las plumas de cotorras ¿bien? entonces yo sé que esta historia la conocen muchos pero no deja para mí de representar día a día que mis bases son firmes y sólidas cuando considero que esto que están viendo ustedes acá este Diego Jipón con 18 años es parte de ese todo que les estoy contando ahora el tema es soñar durmiendo o despertar soñando yo puedo soñar durmiendo o puedo despertarme realmente a lo que quiero y comenzar a soñar este Valentino chiquitito durmiendo con sus autitos con el control remoto con su este se llamaba Mimi con madita de baby cotton su baby cotton es una marca que a nosotros nos encantaba porque tiene la tela es un algodón peruano lindísimo y tiene nada es tan suave si alguna vez van a alguna casa entren y toquen los pijamas o los muñequitos y este se llamaba Pascalito y este no sé cómo se llamaba tienen todos los nombres pero ese era Valentino durmiendo y Valentino así como se duerme y sueña también sueña despierto y su sueño es ser jugador de fútbol y ser jugador de rugby ese era su sueño en su momento y dormir con las pelotas sigue siendo chiquitito para mí pero es un chiquitito que me hace evidenciar que él también es parte de ese todo del que estoy hablando yo que él es parte de ese éxito al que yo quiero llegar uno de chiquitito juega y juega con una lancha si ustedes se fijan en esta lancha esta es en la pileta de mi casa de antes acá en esta pileta está Manny Manny a la obra lo subimos en la lancha con todo el remoto y Valentino cuando está navegando la lancha está pensando en que Manny va navegando y que este es un océano y que andás a ver qué pasará por su cabeza y yo disfrutando jugando con él pero de la misma forma que él piensa en esto también en su cabecita está que él puede ser un timonel de una lancha y sin embargo acá está timoneando una lancha la lancha que yo tenía antes vieron que mi sueño era volver a tener mi lancha y por qué dejé de tenerla y porque me separé me divorcié por el país porque soy argentino porque nunca se puede mantener bueno pero puedo volver a reconstruir mi sueño puedo volver a sentir que se puede hacer aún habiéndome caído aún habiendo sufrido fracasos que no es lo mismo ser un fracasado los fracasos exitosos tengo un libro que son fracasos exitosos y van a escuchar un montón de fracasos exitosos en la vida y uno de estos para mí representó quizás haber tocado fondo en un momento en que mi compañía en mi agencia de marketing no sufrió la buena aventuranza o la aventura que venía teniendo durante mucho tiempo y bueno me tocó empezar de vuelta pero yo le puedo decir que no a la sonrisa de mi hijo yo puedo mirarlo a los ojos y decirle que yo no soy capaz de hacerlo yo puedo determinar que mi todo va a estar limitado a si yo me despierto con ganas de soñar o si solo quiero soñar cuando me duermo de cualquier forma que lo vean cuando empezamos a trabajar esto desde hoy visualizando lo que les mostré el crucero yo en el crucero la cena en el crucero el almuerzo en el crucero cuando empiezo a pensar en cruceros lo que voy a obtener va a ser crucero pero tengo que empezar a participar y ser responsable de esa decisión un chico se disfraza y quiere ser algo vos no le decís no, no vas a ser porque olvidate no que bueno vas a ser aviador vas a ser jugador de fútbol vas a ser profesional vas a ser jugador de rugby y los nenes se visten con los zapatos de la mamá las nenas con los tacos y caminan yo cuando veo esto digo bueno yo cuando era chiquitito me debería agarrar el maletín de maquillaje de mi mamá porque terminé vendiendo cremas algo en particular debo haber tenido por ese lado pero la aspiración de hoy de cada chico en particular no puede ser frustrada ahora ustedes van a frustrar la de su equipo no frustran la de sus hijos y van a trabar a su equipo tu hijo hoy es lo más lindo que vos podés tener la creación más linda pero hoy tu hijo no te representa ingresos vos tenés que generar ingresos para que tu hijo viva bien y esté mejor tu equipo en su descendencia son tus hijos pero son tus hijos que sí representan ese ingreso que vos necesitas para poder generar más y dárselo a tu hijo real entonces vos vas a frustrarle el crecimiento a tus hijos vos vas a decirles que no pueden que no son capaces de hacerlo que no se merecen llevar adelante su ejercicio de ser parte del todo ¿quién es? el que está capacitado para decirte que Valentino no puede ser un jugador de rugby aún poniéndose la camiseta del papá y quizás algunas mamás que digan sacate eso pareces un payaso pareces una pollerita pareces una nenita y sí podés comerle la cabeza a un nene con esas cosas pero también podés fortalecerlo y decirle ¿sabés qué? vos podés vos lo podés lograr vos sos un genio sos un jugador de rugby sos de los mejores jugadores del rugby que existe aunque nunca hayas tenido un uniforme pero él lo visualizó ¿por qué lo visualizó? porque en un momento en particular lo tuvo y pasó mucho desde ese momento y no sé cuánto pasó pero él lo quiso por algo se puso mi camiseta entonces cuando uno trabaja en función de ese todo y toma el compromiso de ser responsables uno con otro todos embarrados los dos jugamos al rugby ese día es decir poder llegar a tener en conjunto un sueño en común un para qué cuando esto lo empiezas a materializar y empiezas a sentirlo lo que te queda es disfrutarlo a ver las cosas no siempre son así es más Valentina ahora no está jugando al rugby eso significa que su sueño fracasó no su sueño en ese momento fue ese hoy su sueño es jugar al fútbol pero independientemente de lo que él haga como sueño genera que estemos parados y plantados por una decisión de soñar que no nos la va a sacar nadie pero para eso tenemos que convencernos para eso tenemos que ser responsables de lo que vamos a hacer y nuestra responsabilidad está íntimamente ligada con la convicción que nosotros tenemos dicen que los sueños solo se volverán realidad si lo deseas de una manera enorme fuerte con ganas vos podés tener todo en la vida si lo deseas y lo querés pero lo que tenés que hacer es sacrificar todo por eso que vos querés no va a haber un regalo mágico sin que vos le pongas magia a tu vida sin que vos le pongas esa chispa de energía de esa electricidad que te hace che esto es lo que quiero yo esto es lo que siento saber que creo que es campanita Tinkerbell que lo está creando está creando mi mapa de los sueños está diciendo lo que yo quiero en este mapa de los sueños están las cosas que a mí me gustan y lo que yo quiero y volver a tener una lancha como esta y vivirme de vacaciones y hacer hueco y tener una casa donde la lancha que yo quiero también está fondeada y estas son esas cosas que dicen como apareció esta lancha acá bueno el concepto de familia de volver a reunir o armar en familia el seguir jugando al rugby en un mundial de rugby el visitar París nuevamente el tener una oficina en Nueva York el conocer las Islas Maldivas están por acá en la Polinesia por algún lado de acá pero todo esto hay que trabajarlo constantemente y constantemente rediagramarlo cuando nuestro mapa de los sueños o nuestro dream board se materializa estamos dándole una instrucción a nuestro cerebro que reconoce que esa imagen está plasmada y cuando yo me derrote y cuando yo quiera caerme y cuando yo me siento un fracasado un fracasado y cuando me digan loser y cuando me digan perdedor mi cabeza mi mente va a tener esa retención de la imagen de lo que yo quiero y no me va a hacer abandonar mi meta porque yo sé que estoy vivenciando ese sueño que soy parte de ese todo a donde quiero llegar si lo puedes soñar lo puedes lograr esto se lo dijo Walt Disney quien ya saben él fue expulsado del primer periódico el primer empleo los que tuvo nivel importante por decir que no tenía creatividad Walt Disney quería ir a la guerra a toda costa y Walt Disney fue a la guerra con 16 años porque logró encontrar un un eh artículo que decía que el que hiciera fuera como enfermero chofer de ambulancia no necesitaba cumplir los 18 años para ir bueno estas son las cosas en las cuales uno visualiza y la personalidad de él está determinada en función a lo que él hizo ser parte de un todo fue el haber sido despedido de ese diario el haberlo considerado un fracaso en su vida le permitió sobreponerse Valentino Lorenzo ¿qué es? Trabajando ¿Trabajando? Sí el trabajo es un lugar que después de la escuela la primaria la facultad va a hacer el trabajo y ahí trabajas y ganas plata para necesitar todo lo que necesitas para no tener más arrugas para envejecerse envejecerse 10 años más jóvenes Sí para sí para salud ¿hace cuánto estás el núcleo? 3 años no sé no sé lo teníamos ¿verdad? 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 El mejor producto es que tenga bueno sea realidad lo que hay que hacer antes de comer ¿qué vas a hacer? jugar de fútbol y jugar de bar jugar de fútbol ¿qué vas a hacer para ser jugador de fútbol? trabajar comer practicar ¿qué dices? ¿cuánto comien es fruta? ¿qué empezaste vos? con los 14 16 ¿qué tarea te lo hiciste? abrir la casa es diferente ¿en serio? 20 ganas vuelo con juguetes para eso para comprar cosas que necesito no porque como una chaterra no comida saludable ¿a qué van a hacer la boca? yo comerme una gruesa y yo hasta ahora estoy teniendo muchos años fundación real madrid ya estamos ya estamos en la fundación acá un percance vale quiero que uno me eche un golazo al ángulo Jaime Rodríguez el jugador medio compista no 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 ¡Gracias! 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 Y como hablábamos de la FUG Real Madrid Debemos hacer muchas cosas Prepárenos Hoy los vamos Vamos a aprender y yo ¿Dónde está el Real Madrid? ¿Dónde está el Real Madrid? ¿Dónde está el Real Madrid? Bueno Algo es algo Tengo que hacer el Real Madrid Percibirte con nosotros Alfred, Armando Vale Sí, Irina, a toda la gente que trabaja en nosotros Vale, ¿cómo que? Hagan fuerza Que le digan a todas las personas Vayan armando personas para Para Que tengan personas para viajar o para trabajar Cierre Tardan Traten de Veran películas de miedo De pesadillas Y traten de pesadillas Y traten de pesadillas Y cuenten novelas Y eso también puede ser Cumpren sus sueños Y llegan a la realidad ¡Chao! 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 Valentino ¡Chao! 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 Este! ¡Chao! ¡Chao! Cuando Cuando trabajamos Y cuando funcionamos En este aspecto Tenemos que tener Clara evidencia Que lo que viene pasando en nuestra vida Es la repetición constante De situaciones Están vinculadas unas con otras Pero de las cuales nosotros no nos damos cuenta Hasta que sucedan Cuando Yo tengo que contarles Que es lo que estoy haciendo Puntualmente hoy Y Les tengo que hablar de Desde donde estoy yo parado hoy O de donde me potencio Para iniciar este negocio Cada uno de ustedes en particular me podrá decir Mirá Diego, sí Está buenísimo lo que vos me decís Pero, ¿sabés qué? Para vos debe haber sido mucho más simple Porque, no, para mí fue mucho más difícil De lo que les podría resultar a ustedes hoy Lograr un viaje Y podríamos hablar un montón de veces Pero fueron circunstancias Fueron las circunstancias que a mí me hicieron Animarme Y llevar esto adelante Este negocio Está hecho y está pensado Para que nosotros en particular Podamos Elegir En qué momento queremos subirnos a ese tren Recuerden que es un tren Que no se termina No pasa una vez A lo sumo Te subirás en el último galgo En el anteúltimo Qué significa Y bueno Que llegarás a la estación Más tarde Pero vas a llegar igual Entonces Desde donde estamos parados Y potenciados hoy Para sacar esto adelante No hay otra chance No hay otra chance Más que aceptar Que somos parte de ese todo Y que todo el equipo Inclusive Todos los que estamos conectados Acá en un channel Seamos 30, 40, 50 Los que seamos Somos parte de ese todo Y si estamos acá conectados Es porque estamos con ganas De recibir Algo más Y yo no soy Ni el mesías Ni el gurú Ni No Soy alguien que tiene Un poquitito Un poquitito De experiencia Y la comparte Y a mí me sirve compartirla Compartirla No guardármela Sean o no sean De mi equipo Porque si a ustedes les va bien Me voy a ir bien a mí también Eso es claro Entonces Empecemos a trabajar Cómo visualizar Trabajemos el mapa De los sueños Trabajemos la fórmula De autoconfianza Trabajemos nuestros decretos Trabajemos nuestra gratitud Nuestra ley de atracción Nuestra ley de aceptación Aceptemos lo que es la causa La causa El efecto Cuando generamos algo bueno Vamos a recibir algo bueno Y si no llegó ese bueno Todavía será porque Todavía no es tiempo Y tenemos que aprender Qué es lo malo Así que Ahora les voy a dejar Con la última parte Voy a dejar de grabar Y los voy a saludar Por nombre ¿Por qué dejo de grabar? Porque después Para subir los videos con música YouTube te lo censura Entonces bueno Para evitar eso Les dejo el último video Pero Pero para que lo escuchen ustedes Y los saludo ahora No se vayan Porque van a ver la última parte Los saluda Diego Aguada Fernández Poder Latino Poder Latino Que no sé Otro Poder Latino Hay un montón de Poder Latino Solo Rauco Y Pipi Agos Ana Camigo Y Manu Carmen Dani García Fernández Indufra Y Tatí Karen Salas Laura Leil Leonardo Ginette Lizy Marillé O Marité Miguel Ángel Córdoba Nancy Pablo Milanesi Paula Mena Rama Santiago Sergio Guada Silvina Sonia Valenoja Bien Dejo de grabar Jurás 70 Jimmy